Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo la diferencia entre jugar el GoFest 2023 de manera gratuita o jugarlo con el ticket, con comprar la entrada del GoFest. En fin, es la típica pregunta de ¿merece la pena comprar el ticket del GoFest? Eso ya realmente es algo muy personal, pero yo voy a decir la diferencia entre tenerlo o no tenerlo a la hora de jugar el GoFest global, que es el 26 y 27 de agosto. Yo me voy a centrar sobre todo en el sábado, el horario es de 10 a 6 para todos los jugadores, porque del domingo lo único que se conoce es que tendremos el spawn que tenemos por horas, que ahora hablaremos de él, todo junto durante el domingo. No sabemos si habrá algo más e incluso si para ambos días habrá alguna función extra, sorpresa, raid, etcétera, aún se desconoce. Pero lo que sí sabemos ya es lo que tenemos gratuito con la diferencia de lo que es de pago con el ticket. ¿Qué nos encontramos? Vamos a ver. Lo primero, de manera gratuita, de 10 a 6, tendremos hábitats rotativos, quiere decir que cada hora habrá un spawn diferente, donde se incluyen los estrenos variocolor. Esto será visible para todo el mundo, como digo, es gratuito. Entonces, tenemos el hábitat de terrario de cuarzo, que estará el Pikachu exclusivo con corona de cuarzo, Hercross, que es un regional, el Celos del Oeste, tenemos a Baneari, luego tenemos el Arenas de Pirita, en otra hora, que tendrá otro Pikachu con otra coronita, Trapich, Gible, Jolti, que es este no variocolor, Naturalidad Salvaje de Malakita, otro Pikachu con corona, Roselia, Oranguru, que es este no variocolor, y otro hábitat, que es Costas de Agua Marina, Pikachu con coronita, Maril, Celos, Gumi, estos dos últimos estrenos variocolor. Entonces, gratuitamente tenemos los hábitats rotativos y podremos ver en ellos tanto los 4 Pikachu repartidos, los 4 spawn con corona exclusivos de Estelco Bufes, y los estrenos variocolor, Gumi, Oranguru, Joltix y los dos Celos del Este y del Oeste. Además de esto, hay tareas de campo que estarán basados en los hábitats, es decir, cada hora habrá tareas, misiones de campo, y porque paradas diferentes que se centrarán en el hábitat en el que nos encontremos. Además, esas misiones de campo del 26 y 27 de agosto darán a Carving como recompensa. Carving va a ser exclusivo de manera anticipada con la entrada, ahora lo explicaré, pero en estas misiones de campo de forma gratuita ya en el GoFest Global se puede obtener. Y luego tenemos 3 bonus también gratuitos. Uno, que los cebos duren una hora, excepto el dorado, que el límite de pases remotos de 10 pase a 20 ambos días, el sábado y el domingo, y que además tengamos sorpresas de encuentros de Snash Shop. Todo esto es gratuito. ¿Qué diferencias hay con comprar el ticket o la entrada de pago? Lo primero es que si lo compramos de forma anticipada tendremos dos investigaciones especiales. Una es a partir del día 21 hasta el 5 de julio y otra es a primeros de agosto. Si no compráis la entrada anticipada, simplemente tendréis las ventajas en el GoFest, pero perderéis esos extras de comprarlo de manera anticipada. Ya digo, uno es la investigación que tenemos ahora que está centrada en Carving. Es decir, Carving, si compras la entrada ya, lo podrás obtener como investigación especial de manera anticipada del GoFest. Que no compras el ticket o que lo compras después a partir del día 5 de julio, que esa investigación ya no estará disponible, en misiones de campo gratuitas del Fest encontrará Carving. Dos investigaciones especiales si lo compras de manera anticipada, pero ya en el GoFest, aparte de lo que he dicho, que es gratuito, ¿qué obtienes de manera extra por tener esa entrada? Lo primero, vas a obtener una investigación especial con el ticket que te dará acceso a Diancy. Probablemente haya más cosas, más encuentros con Pokémon, etcétera, pero la gracia y el protagonista de este GoFest es Diancy. Es un Pokémon singular que en un futuro se liberará para todo el mundo, pues imagino que como han hecho con Seiming y compañía, pero de momento se queda exclusivo. Además, tiene Mega, ahí lo dejo. Aparte de todo esto, cada hora, ya hemos dicho que teníamos un SPAW, un hábitat rotativo, eso es gratuito. Pero, si tienes el ticket, además, cada hora habrá un desafío global. ¿Qué quiere decir? Que en la pestaña de hoy te va a aparecer, por ejemplo, de 10 a 11, un desafío de hacer todo el mundo de manera global, 3 millones de capturas y si se consiguen, el resto de horas se obtiene un bonus. Por ejemplo, doble de polvo estelar, como ejemplo, ¿no? Esos desafíos globales con el bonus cada hora es para los que tienen entrada. Luego, más bonus, más probabilidad de variocolor. ¿Hace falta usar el incienso? No, en la página web te dice que el incienso trae una serie de ventajas, pero en teoría la probabilidad se ha inhibado en todo. Además, tenemos con el ticket hasta 6 intercambios cada día especiales durante el GoFest. Tendremos hasta 9 pases gratuitos de raid de los naranjas no acumulables cada día. Tendremos huevos de 7 kilómetros especiales y, además, desafíos de colección de cada hábitat. Es decir, en cada hábitat te pedirá conseguir X Pokémon de ese hábitat, luego te darán sus recompensas. Esos desafíos, que son los típicos que tenemos en los eventos, pero que tendremos que completar en ese horario, se sumarán a la medalla de Elite de Entrenador, de los desafíos y te darán recompensas. Además de todo esto, el incienso va a atraer a una serie de Pokémon especiales, excepto el diario. Es decir, que si tú sin ticket usas el incienso, te va a atraer lo que hay alrededor. Evidentemente, sin probabilidad de Xenium y Metade, sin nada. Si utilizas el incienso durante el fest con la entrada comprada, además de que, tanto con incienso como sin incienso, tiene más probabilidad Shiny, con el incienso, además, vas a ver estos Pokémon extra si has comprado el ticket. Cuando estés en el spawn o el hábitat de Terrario de Cuarzo, además de que el incienso te va a traer lo que corresponda a ese spawn, Herkro, Xelos, etc., también vas a poder ver a Growly de Heasour. Si lo utilizas en Naturaleza Salvaje de Malakita, además de traerte lo que haya en ese momento en el hábitat, te va a traer a Carnivine, que es un regional. Si lo utilizas con Arenas, te va a traer a Paniguar, que es exclusivo de huevo. Aquí te lo atraerá el propio incienso con el ticket. Y si lo utilizas en costas de agua marina, a Pachirisu, que también es otro regional. Además de atraerte estos Pokémon en cada hábitat, en todos los hábitats, es decir, de 10 a 6 en ese GoFest, el incienso con ticket, te va a traer un own. Te va a traer la D, la I, la A, la M, la O y la N. Diamond, no, Diamond. La M se estrenó a varios color. ¿Asuka, entonces, puedo ver un own si no compro el ticket? En teoría no. Igual que tampoco vas a poder ver regionales, etc. Eso sí, ten en cuenta que tanto para los regionales esos de Growly, Carnivine, Pachirisu o Paniguar, y los un own, con el ticket, tienes que utilizar el incienso para poder verlos, ¿vale? Esto son las diferencias que hay ahora mismo para el GoFest. Evidentemente quedan por anunciar, por ejemplo, Raid. Quedan por ver, que además te lo dice en la web, más funciones por estrenar. Quedan por ver qué más cosas hay el domingo, porque simplemente el domingo se va a mezclar todos los hábitats y vamos a poder ver a todos los Pokémon a la vez en Spawn, pero no aclaran nada más, ¿vale? De momento es esto. ¿Te merece la pena? Pues eso ya es algo personal. ¿Asuka, a cada cuánto está puesta la probabilidad Saini? ¿Cuánto aumenta? Eso depende de cada uno. ¿Aumentar aumenta? Sí, normalmente es un 50% extra de probabilidad. Es decir, disminuye. Si uno es cada uno, cada 400, pues uno cada 200, pero depende de cada Pokémon. Hay Pokémon que tienen una probabilidad de cada uno, cada 60, entonces, pues en el Fest, a lo mejor es uno de cada 30. Da, depende muchísimo y también de la suerte, porque al fin y al cabo es probabilidad. Lo bueno que tiene este GoFest y que no tenía el GoTour, es que el GoTour comprabas el ticket y solo tienes acceso a la investigación, en ese caso de Victini, en el de Hoenn, ¿vale? No te daban probabilidad variocolor aumentada ni nada por el estilo. En este sí, este es el típico pase de un GoFest con el singular en investigación especial exclusivo por un tiempo, ciertos bonus, incienso potenciado, probabilidad Saini aumentada, etc. Si me vais a preguntar, Asuka, el incienso va a funcionar mejor, quiere decir, va a funcionar como cuando en pandemia, un Pokémon cada 40 segundos en vez de cada uno, cada 5 minutos, como ahora. Si compro el ticket, ¿cómo ocurrió el año pasado? Eso es imposible de saber hasta que comience el GoFest el día 26 de agosto, ¿vale? Así que bueno, estas son las diferencias que tenemos actualmente, espero que os quede más o menos claro y que ya podáis decidir por vosotros mismos. Si en un futuro, porque todavía queda más de dos meses, actualizan el tema de las diferencias, os lo traeré, pero igual las funciones que quedan, la raíz o cualquier otra cosa, son para ambos si no hay diferencia. En caso de que el tener ticket te añada más cosas el domingo o más funciones extra de las que van a presentar, ya os lo traería. Pero en principio, esto es lo que tenemos. ¿Merece la pena? Ya depende de cada uno de vosotros, teniendo claro, como digo, que el tema de Saini es probabilidad. Mejor a la del GoTour, bueno, el GoTour es que no había nada, de joven, ¿vale? Pero ya depende de cada uno. Nada más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Brano Jazz Gamer. Un saludo.